Yo siempre les hablo de Canva y les digo que es una de las herramientas software, páginas como lo quieran llamar, principales para mí, para crear productos digitales. Por eso es muy importante conocerla, saber cómo usarla, qué cositas nuevas tiene. Y ahorita hizo una actualización y tiene herramientas nuevas que le quiero contar en este video. Son herramientas nuevas que han salido con la inteligencia artificial, sobre todo para editar fotos, que bueno, es importante y les puede ayudar mucho para crear sus productos digitales. Entonces vamos a empezar. Para los que no me conocen, mi nombre es Bexy Delgado y para los que ya me conocen, bienvenidos unas más a mi canal. Este canal se trata de tiendas en Etsy, productos digitales, generar ingresos pasivos online, generar ingresos desde casa. Si te interesa eso, suscríbete aquí a mi canal, te lo agradecería muchísimo. Entonces bueno, vamos a empezar rapidito con el video y vámonos a Canva. Entramos aquí a Canva y tenemos este documento. Entonces el primer ejemplo que les voy a dar es por ejemplo que ustedes tienen una imagen y la imagen no es suficientemente grande o suficientemente, sí, como que el tamaño de la imagen, el lienzo es muy grande para la imagen. Entonces vamos a buscar aquí un ejemplo. Vamos a buscar por lo menos este ejemplo, ¿ven? Que bueno, ustedes le tomaron esta foto a estos arcillos, pero cuando montan la foto le queda esto en blanco. Entonces quieren expandir, ustedes van a ir a editar imagen y usan este que se llama Magic Span, este que está aquí. Y aquí pueden seleccionar como que tipo, donde quieren que lo expanden, por lo menos si quieren toda la imagen, que es en este caso, aquí seleccionan. Si quieren solo así, si quieren el cuadrado que es también esta misma imagen, si quieren como que mucho más largo, ustedes seleccionan. Yo casi siempre coloco como que toda la página, selecciono toda la página y le doy aquí a Magic Span y él me va a dar cuatro opciones, espero que se carguen. Y bueno, y aquí las dio, como pueden ver, ustedes pueden luego decidir. Esta quedó súper bien, la verdad. Está esta otra, que aquí baja un poquito. Está esta otra. Y está esa otra. Estas son las cuatro. Pero la verdad, las cuatro me gustan. Ustedes, bueno, seleccionan cuál les parece mejor. A mí esta me parece un poquito más real. Y bueno, le dan aquí a Done. Y listo, ya tienen esta imagen como expandida y den todo el tamaño del frame, del Canva. Otra cosa que pueden hacer es borrar cosas de alguna imagen que ustedes tengan, así tipo Photoshop. Por lo menos vamos a elegir aquí otro. Por lo menos vamos a elegir aquí otro foto producto. Elegimos esta foto. Este, quieren quitar este circular o quieren quitar esta galleta, porque dicen, bueno, como que muchas galletas, las quiero quitar. Entonces, nos vamos y seleccionamos la imagen y nos vamos aquí arriba donde dice editar imagen. Y van a elegir este Magic Erase. Y aquí pueden elegir el tamaño del brush, como que de la herramienta, que es esta que está aquí. Y pueden simplemente seleccionar lo que quieren borrar. En este caso queremos borrar esta galleta y le dan seleccionar. Y esperan que la borre. Y bueno, listo, como pueden ver, no se ve absolutamente nada. Quedó súper bien. También por lo menos pónganse, no se estén en esto y quieren borrar también incluso hasta más detalles que si, ejemplo, estas aquí. Y le bajamos el size del borrador y seleccionamos esta galleta. Y le damos también Erase. Y ya se borró. Y queda súper bien. También pueden hacer clic de estas cosas. Ejemplo, por lo menos ustedes quieren hacer clic a esto solamente, a esto, a esto, a esto y a esto. Y le dan Erase. Y bueno, ahí quedó, por lo menos como pueden ver, todavía quedaron como aquí, como detallitos. Entonces agarran el brush y le terminan de quitar esos detalles que ven. Ahí quedó todavía. A veces como que va quedando. Entonces tienen que ir dándole hasta que quede medio bien. Igual, este, si ustedes ven que quedan con detalles, intenten hasta que quede lo mejor posible. Por lo menos ya esta quedó bien y a esta todavía le faltaría un detallito. Pero pueden borrar literal y arreglar así cositas o pequeños detalles que ustedes vean de sus fotos. Otra herramienta muy buena para las fotos es el, cuando agarrar, por lo menos vamos a ir a esta foto que está aquí. Y ustedes dicen, bueno, quiero agarrar este producto. Entonces, bueno, nos vamos a seleccionar aquí la imagen. Recuerden que siempre tiene que hacerle clic para que le salga aquí arriba el editar. Y se van aquí en donde dice Magic Grab. O sea, como que agarrar mágico. Y él te va a seleccionar todas las cosas que tú puedes agarrar. En este caso, nosotros vamos a seleccionar este. Y lo agarramos para que lo agarre en la imagen. Este es súper cool. Este me encanta. Aquí la agarró y miren, ustedes pueden literal agarrar el pomito y lo pueden poner y cambiar de tamaño donde quieran. Por ejemplo, ustedes dicen, y ven que la imagen atrás quedó perfecta. Por lo menos ustedes dicen, bueno, quiero, en vez de ponerlo aquí, lo quiero poner aquí. Y ahora quiero agarrar también este otro pomo. Ya te da la opción y ustedes agarran aquí y miren, pueden también agarrarlo. Entonces aquí cambiamos de posición, por lo menos que sí queremos poner este pomito aquí. Y ven, cambiaron totalmente la imagen. Por lo menos si quieren hacerle unos cambios, esta es la original. Si quieren hacerle unos cambios, miren, esta es la original y esta es la nueva. Y de verdad, la diferencia no se ve para nada. O sea, tal vez un detallito aquí, pero es muy mínimo. Incluso por lo menos si ustedes quieren luego cambiar el fondo. Ejemplo, no les gusta este, pero quieren quedarse con los pomitos y le agregamos otro fondo. Vamos a poner foto producto otra vez. Ejemplo, digan, ustedes dicen, bueno, le quiero poner un fondo así como este, distinto. Vamos a buscar otro, sigan, este rosado. Ustedes dicen, bueno, quiero poner esto en un fondo rosado, coloco para atrás. Y aquí coloco. Por lo menos ustedes ven este detallito, yo lo veo. Este que está aquí. Lo podemos arreglar con Magic Erase. Nos vamos aquí mínimo, mínimo. Bajamos el tamaño del brush. Y quitamos aquí. Erase. Y ya se quitó. Entonces ven, ahora está mucho mejor. Miren, se cambió totalmente la imagen. Con esta herramienta pueden hacer maravillas. Entonces vamos ahora a la siguiente. Pónganse que tengan esta imagen. Y la ponemos aquí. Y ustedes quieren como cambiarle algunas cosas. Entonces aquí agarran y pónganse que en vez de poner esto, lo agarramos. Y ustedes tienen que escribir en qué quieren que se inspire la imagen que ustedes quieren poner. Entonces quieren poner un... Cambia esto a un handle de a un sostenedor. Hecho. Un sostenedor con forma de flor. De girasol. Y generamos. Vamos a ver qué sale. Aquí nos da cuatro opciones igual. Esta, 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 o esta, esta. Ustedes pueden hacerle zoom y ver cuál les gusta más. Por lo menos a mí, honestamente, me gusta más esta. Y miren. O sea, hacen aquí done. Y listo. Aquí cambiaron ese detallito. Si quieren cambiar algo de las fotos en especial. Por lo menos en esta otra que está aquí. Pónganse que ustedes en vez de... Tienen esto. Por lo menos esto de que estoy haciendo de expandir la imagen así. Y ustedes por lo menos no quieren. Pueden usar la primera opción que les dije. Pero bueno, nosotros en este lo voy a expandir. Y vamos a imaginar que queremos cambiar un... Estas, estas para mí son naranjas. Editamos. Y seleccionamos la naranja. Y pon... Cámbiala por una manzana. No, o por un... O por otra fruta. Por... No, cámbiala por pétalos de flores. Pétalos. Y generamos... No me encanta. Ah, mira. Aquí está una. Esta está mejor. ¿Ves? Aquí, bueno, es una flor. Está mucho mejor. Esta está amarilla. También está linda. Esta es la que... No. Porque es como un híbrido ahí. Entre la flor y la naranja. Entonces, no. Esta también está súper linda. Creo que estas tres son las mejores. Yo me quedaría con esta. Como para darle un toque de color. Y cambiar un poquito. Entonces, sí. Con esta. Este sería el Edición Mágica. Y la última. Que yo se les expliqué en otro video. Pero también se las voy a explicar aquí. Porque está en Magic Studio. Que de verdad. Aquí en Magic Studio pueden hacer maravillas. Para mejorar sus fotos. Este video es más que todo también. Porque hace poquito tuve una asesoría. Y, bueno. Hicieron unas fotos del producto. Y después se dieron cuenta que le querían cambiar algunas cositas. Expandir la foto. Entonces, bueno. Por eso es que decidí también hacer este video. Porque me parece que es. Yo le dije. Miren. También con Canva. Lo pueden hacer. No es que tienen que volver a hacer todas las fotos del producto. Y el último. Pónganse que ustedes tengan esta foto. Y quieren cambiarle el texto. Pero dicen. Bueno. Ya no la puedo editar porque es una foto. O sea. No puedo editar el texto. Entonces, ustedes aquí se van a seleccionar. Editar imagen. Y agarran esta opción. Que es como que agarrar el texto. Y espera que él busque. Y ven. Le dan las opciones que ustedes pueden agarrar. En este caso. Yo quiero cambiar esto. Y te va a dar la opción. En vez de decir. Egipto. Quiero que diga. No sé. México. Y le borro esto. Si quiero que diga. México. Ejemplo. Y ven. Hasta te coloca la misma letra. Le pueden cambiar el tamaño. Pueden cambiar el color. También. Si quieren ponerlo en ese color. Lo quieren poner en blanco. O. Lo quieren así. O sea. Es por si acaso. Ustedes tienen una imagen que ya crearon. Y dicen. Ay. O alguien les envió una imagen. Con texto. Y dicen. Bueno. Quiero cambiarle lo que dice. Pero no. No quiero todo el proceso. De volver a crear la imagen. Simplemente. Van. Agarran el texto. Y Canva. Le da la opción para seleccionar. Y bueno. Eso serían. Todas las opciones. Igual. Pueden agarrar hasta los pequeños. Y los grandes. Y. Excelente. Y bueno. Eso serían todas las herramientas. Que pueden usar con Canva. Con inteligencia artificial. Por lo menos en Exi. Si crearon sus listados. O son fotoproductos. O tienen unos mockups. Y le quieren mejorar. Como que dicen. Bueno. Este detalle con este mockup. No me gusta. Quiero hacerle otra cosita. Con esto. Lo pueden hacer. De verdad. Les recomiendo mucho estudiar Canva. Es una herramienta que tiene muchísimas cosas. Para crear. Para hacer productos. Para mejorar. Para diseñar. Para diseñar. Mejorar listados. O sea. Yo la uso. Literalmente. Para casi todo. Aquí abajo. Les voy a dejar el link. De 30 días gratis. Para que usen el Pro. Para que vean. Y. Usen todas las herramientas. Y yo les recomiendo. Que si van a. Hacer una pequeña inversión. Para. Empezar sus productos digitales. Yo la mía. La que hice. Fue pagar Canva. Yo pago un año completo. De Canva Pro. Me parece que es mucho mejor. Me olvido de eso. Entonces bueno. Aquí abajo les dejo el link. Si tienen alguna duda. Si quieren aprender más. Déjenmelo aquí abajo. En los comentarios. Y gracias por escucharme. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.